Las Glosas de Flor Misrachi Y aquí las glosas de hoy. Ayer era la citación de Martinelli por caja de ahorros y, como estábamos diciendo ayer, presentó incapacidad. Ya se volvió normal evadir la justicia, pero es grave. Más que lo hagan, que lo dejen hacerlo. Ya pidieron confirmación a Medicina Legal, al menos. Pero la pregunta es cómo el psiquiatra y excandidato de sede, Algis Torres, a quien no parece importarle su apellido ni su credibilidad, emitió una incapacidad de dos meses cuando antes dio dos incapacidades de dos días. Y si de resultar fraudulento, lo sancionarán. Ah, y los abogados insisten en el principio de especialidad. No sé en qué idioma va a tener el tío Sam que decirles que sí lo pueden investigar. Hablando de Martinelli, no sé dónde hubo más fallas. Si en el caso de sus hijos o en el hospital modular. A ver, ya se saturó el sistema. Ese lobo ya no viene. Ese lobo ya llegó. Ayer hubo 1.500 casos y 43% de positivos. Y aún así, el hospital modular no funciona como debería. Fuera de que no ha sido siquiera refrendado. Y aquí nadie sale a dar una explicación. País surreal, donde siempre hay más preguntas que respuestas. Ayer supe de otro paciente que quise hacerse la prueba y se la negaron porque tenía dos síntomas, no tres. Y eso es, a estas alturas, es inconcebible. Nadie llama hacerse el hisopado por diversión, estamos claros. No, no es que sea rico. Y ahí está. Fue a la privada y positivo. Y las filas de los hospitales privados y laboratorios son más largas que las del supermercado. Esto es una tragedia. Dori Zapata, que sigue sin explicar su participación en la cena de Jimmy's, prohibido olvidar, presentó la ley de protección de empleos en las que se obliga a las empresas a pagar el décimo. ¿Cómo? Si no pueden ni con la planilla. Ahora o pagan eso o suspenden más contratos. Lo otro es que, en teoría, esta ley es hasta diciembre. Y luego, a negociar con los impresentables diputados otra vez. Todo por no reformar el código. Tarea pendiente desde hace años. Lo otro es, si es válida la declaración de emergencia para suspender códigos. Ah, no. Pero la Corte sigue sin pronunciarse sobre la legalidad de esas acciones, así que no tenemos ni idea. Y la propuesta del Mitradel no incluye lo conversado en la mesa tripartita porque los pusieron a trabajar por el gusto. Así respeta el gobierno el tiempo de la gente en este país. Sigo impresionada de la ligereza de la aparición de Cortizo. Ayer pasé por tres supermercados y la fila, larguísima. ¿Cómo esperar algo distinto si vivimos de rumores porque no dicen nada? Cortizo anunció un anuncio que ni sabía cuándo iba a anunciar. Es irresponsable. Igual que anunciar una conferencia del Minsk al cerrar la última hora. Y por motivos en cambio de agenda. ¡Den la cara! Por otro lado, me ofende que Cortizo diga que él está relax y que, oye, relax, de esta vamos a salir. O sea, él no es el cheerleader de este equipo. Él es el capitán de este barco y este barco está a la deriva. ¿Saldremos de esto? Diga, presidente, ¿cómo? ¿Dónde está el plan económico? ¿Dónde está el plan social? ¿Dónde están? Aplica a los préstamos que anunció el 1 de julio. Dicho sea de paso. Vaya usted a pedirlos y si sale con uno, por favor, me llama, me avisa. No sé cómo le da la cara para anunciar como hechos cosas no definidas. Lo otro que angustia es, ¿qué ha hecho la Comisión Nueva en tres semanas fuera de tuitear? Están inmóviles. Cambiaron expertos por PRDs no expertos. O es que ustedes ahí ven algún epidemiólogo, infectólogo, intensivista. Y que los expertos estén alarmados. Lo dice todo. Y ni digan que esto era impredecible porque mucho se podía hacer. Ahí dice Sucre que va a revisar lo de la falta de insumos. Ahora, como Lau, que insiste en negar la realidad. No importa cuántas protestas hayan, él dice, no, todo está perfecto. Lo preocupante no es que cometan errores. Lo preocupante es que juran que van volando. ¿Dónde están las 4.000 pruebas? ¿Dónde está la trazabilidad? ¿Dónde está el aislamiento? Entre los escándalos, la inacción y la opacidad, la gente confía cada vez menos. Porque además no hay consecuencias de ninguno de los actos de posible corrupción de este gobierno. Ni un avance judicial fuera de que todos siguen sus cargos por la inmunidad que les regaló el jefe. Aquí no pasa nada. Démonos por bien servidos. Además de que nos anuncien las cifras. Ninguna explicación, ninguna pregunta. Ojo, que la paciencia no es ilimitada. Seguimos sin saber cuántos salvoconductos hay. Solo del MISI hay más de 700.000. Pero también emiten AMPE, MINSA, ELMIDA y quién sabe quién más. Y digo eso porque tampoco eso han dicho. Como tampoco han dicho con qué criterio los han emitido. Porque el narco que allanaron en Paitilla tenía los hijos de Martinelli también. Que es cero control. Cero. Ninguna cuarentena funcionará con medio país en la calle. Y saben qué es lo peor? El silencio de los buenos. Nadie renuncia, nadie dice esto está mal. Todo lo contrario. Y si no, miren el Twitter de Publio de Gracia, el camacho de esta gente. Eso es la lealtad mal comprendida. Y ya de gracia confirmó que junio fue el peor mes de recaudación. Ah, pero los funcionarios siguen cobrando el 100% y hasta dobles salarios. ¿A punta de qué? De deuda. Eso es impresentable y Alexander sigue mudo porque él no maneja la agenda económica. A él solo le consultan. Qué desilusión, ministro, que usted se dejó opacar así y ni siquiera diga esto está mal. Lo otro es el alcalde de Río de Jesús que amenazó a un teniente por pedirle suspender su cumpleaños. Ni las autoridades eran el ejemplo y la discrecionalidad en las multas. Al que va a la playa le ponen 50 dólares, al del súper 50 mil, a otro un llamado de atención. Son tan incoherentes y son injustos además porque siguen violando los derechos humanos de los trans. Ya Human Rights lo dijo. A ver si les da al menos pena, ¿no? Por cierto, ¿alguien sabe qué es del diálogo del seguro que prometió Cortizo? Te digo que se nos ríen en la cara, pero a diario. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en todas las redes de Metcomo en arrobaflormistrachi, mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana. Las glosas de Flor Misrachi.